Algo suave, 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 suave Yo ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti Hoy estoy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 El ritmo de la cumbia Vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas